Hola, mi nombre es Andrea Cano, estudio en el Colegio de Ardo Santos y soy parte del medio Tiempo Santista. Para mí es muy importante este medio, este periódico, porque me ha ayudado a expresarme mucho mejor. He recuperado muchas partes de mí que quizás antes las había perdido, pero es una forma de expresarme tal y como soy y eso es lo que puedo decir que es importante para mí del periódico.